No hay nada mejor que estar en tu presencia, no hay nada que me hagas preocupar. Yo voy con vos, pero el destino de tu proyección, que tristeza y llenar en tu presencia, aquí está libertad. Y vas a ir mi lugar, donde me vengo a llenar de tus promesas, que me hacen respirar, me vuelven a conquistar, los sueños de mí ya está, es tu presencia. No hay nada mejor que estar en tu presencia, no hay nada que me hagas preocupar. Yo voy con vos, pero el destino de tu proyección, que tristeza y llenar en tu presencia, aquí está libertad. Mi casa y mi lugar, donde me vengo a llenar de tus promesas, que me hacen respirar, me vuelven a conquistar, los sueños de mi ya está, es tu presencia. Yo voy con vos, pero el destino de tu presencia, aquí está libertad, me vuelven a conquistar, los sueños de mí ya está. Yo voy con vos, pero el destino de tu presencia, aquí está libertad, me vuelven a conquistar, los sueños de mí ya está, es tu presencia. Esto es presencia, esto es presencia, esto es presencia.